Emocionada es que dos equipos nuevos se están juntando con nosotras a la liga y a competir con ellos también. La liga MX Femenil es muy importante para el crecimiento del futuro de las jugadoras, las chiquitas que van creciendo, las sub-17, las sub-15. Y en lo personal a mí es un orgullo poder jugar en el país donde yo nací. Los partidos finales de la temporada pasada, antepasada, que se llenaban los estadios. O sea, fue algo muy sorprendente para nosotras, pero al igual muy emocionante. Como equipo, como Tuzas, en realidad sí sentimos mucho el apoyo y al final del día el apoyo de la afición puede llegar a impactar un partido, un torneo. Así que se los agradezco mucho a toda esa afición de los Tuzos y ojalá que nos sigan apoyando de la manera que lo han hecho. Por ejemplo, el Club Pachuca nos ha apoyado al 100 y siempre nos ha dado todo lo que necesitamos. Y por decir el pabellón nuevo que acaban de abrir, aunque digan sí es el único en el mundo, en realidad no conozco muchos otros clubs que tengan esa estructura para su equipo femenil. Me siento demasiado honrada de poder compartir la cancha con ellas como rivales y como compañeras al igual, porque entre más juegas contra personas que son posiblemente mejor que tú, pues poco a poco vas tratando de llegar a su nivel. Al igual yo me gustaría en un futuro ir a jugar a Europa, a algún otro país, pero este fue un buen paso para poder llegar a ese próximo lugar. Próximo lugar.